¿Quién es Rosa Parks? Fue la primera, una de las primeras norteamericanas que se opuso a la división racial que estaba protegida por leyes. O sea, la clasificación racial era la ley norteamericana de los blancos que establecía cosas apenas en los años todavía 50 de la época de la esclavitud. Y esa señora tuvo la valentía de organizar y formar una asociación para luchar contra el racismo norteamericano. Y imaginen ustedes que estamos hablando que en el 1959, oigan, perdón, en el 1955, para la historia, 62 años, no es nada. Para una historia de una época esclavista como la lucha de Abraham Lincoln por la libertad de los esclavos, todavía en el 1955 había leyes totalmente esclavistas. Y todavía en Estados Unidos se da el problema racial, que son de las cosas, decía Carlos Omar, que hacía que Estados Unidos no fuera un capitalismo perfecto ni puro. Le contaré ahora lo que fue capaz de hacer esa señora, que formó la famosa asociación Montgomery, donde llegó Mary, donde llegó a ser presidente, nada más y nada menos, que Luther King. Pues déjeme contarle la anécdota de Doña Rosa Park, que murió en el 2005. Yo recuerdo que salió en todos los periódicos y fue premiada en varias ocasiones. Pues en el 1955, las leyes decían, oigan, qué país, donde apenas hace unos 60 y pico de años, existían leyes tan rastreras, tan inhumanas. Una ley realmente fea, y era que hagan en una guagua pública, cuando un negro estaba sentado, oigan hasta dónde llega el racismo y lo que está pagando Estados Unidos por esa actitud racista. Esta señora, está pagando la división y la guerra civil en Estados Unidos. Pues esta señora en el 1955, ya era una organizadora de la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Se monta en una guagua que va para su trabajo, y las leyes decían que cuando un negro estaba sentado y se montaba un blanco en la guagua, el negro tenía que pararse y coger para la parte de atrás de la guagua y darle el asiento al maldito blanco, a ver si Dios había hecho esa clasificación. Y la señora lo que hizo fue que se quedó sentada, entró un negro, entró un blanco y ella se quedó sentada. El maldito blanco fue donde el chofer le dijo, mire, esa negra le está fallando a la ley, no quiso pararse, y en la guagua se para, montan a la policía y la meten presa. Y lo hizo en varias ocasiones hasta que se logró que se quitara en el 1956 y la Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal esa ley que establecía que un blanco cualquiera se ha montado en una guagua pública. El negro tenía que darle el asiento. Por eso es que los resultados de la lucha que han librado las asociaciones antinegros, antirracismo, los resultados están ahí. Los que hizo Rosa, Rosa Park, hoy cada día se traducen en mejores beneficios y en mejores tratos a los negros. Imagínense ustedes que el logro ha sido tan interesante que la vicepresidenta norteamericana, la vicepresidenta Carla, la vicepresidenta negra, el presidente de Estados Unidos, del partido demócrata, recuerdan que fue Obama. O sea que la lucha de Rosa Park se tradujo en hechos positivos y en crecimiento cada día más a la liberación de los negros. Ahora, pongo este ejemplo para que ustedes entiendan lo que les quiero explicar. Ayer se cumplió 48 años de la llegada de Camaño en el 1973 a la playa de Nisaito. Hoy estuve escuchando a los compañeros que quedan con olor a izquierda, porque de Ceres ya la izquierda pura y con inteligencia esa izquierda no está. Que pueda surgir, pero lo que quedan son grupos con olores a izquierda. Yo ya escuchaba en las radios, hablando sobre el heroísmo de Francisco Alberto Camaño de Ñó, el que llegó aquí hace 48 años en la playa de Nisaito. Todas esas frases yo las veo bien, pero agréguenle a los que huelen a revolucionarios, agréguenle una verdad para que la juventud de ahora, cuando forme otro grupo parecido a Camaño, aprenda de los errores de Camaño para no fracasar. Y decirle que la llegada de Camaño fue un fracaso. Decirle, mire, el compañero Camaño tuvo los granos grandes, como unos cocos de esos cocos grandes, tuvo valor, tuvieron todo, pero fue un fracaso. Y tenemos que aprender de ese fracaso. Para que no suceda lo que pasó con la llegada de Camaño. ¿Quiénes murieron cuando Camaño vino a producir la segunda parte de la guerra de abril? ¿Murieron los revolucionarios? ¿Murieron los buenos? Adiós.